Que yo todavía sigo con lo del Neisaga, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Aún me cabe a mí la armadura del Neisaga también. Claro. Pues eso. Yo hasta que no termino lo del Neisaga no voy al siguiente. Ah, por cierto. Dime. No me deja echar moneditis. ¿Por qué no me deja echar moneditis? Porque es una vez al día. Ya, ¿y cuándo pasa el día? No sé. Yo aún y aún me faltan... No me acuerdo cuántas... Me falta uno por recoger. ¿Cómo que uno? Eh, Diego, me falta un cosito de estos por recoger. Es que al tirar la monedita se resetea lo de los cositos que recoges por el mapa. Sí. Sí, los cositos estos que digo yo siempre. Que son azules. Ah. Yo ya estoy. Yo también. Ah, eh, no entiendo la misión. Tengo una misión que es... Compra el nodo de incursión en la parte superior de la senda para desbloquear este tipo... Ah, vale. Yo creo que leyendo se sabe bastante bien lo que es. Vale. Ah, ah, pero hay que reforzar... Reforzar... Reforzar un arma para poder comprarlo. Pues aún no podemos hacer esta misión. Yo estoy a punto. No. No. Pero si tú también. Subnormal. O sea... Me hace burla cuando ella también... Cuando ella también, ¿sabes? Es que no... Vale. Es que me gusta hacerte burla. Pues vamos a las cascadas de hierro. Sí. Porque tenemos que matar a dos... Bueno, yo al menos. Tengo que matar a dos Behemoth de poder tierra. Eh... Y es... Déjame que miren las misiones. Misiones. Eh... Ah, espérate. Yo tengo que hacer una misión. Espera. Espera, espera, espera. Que tengo que hacer una cosa. Que tengo que gastar un punto antes de irnos. Espérate. Tú gasta todo lo que tengas que gastar. No te preocupes. Eh... Escalada. Gélida. Reclamar. Gracias. Emisiones. Es que estoy viendo. Vale. Sí, vamos a eso. Espérate. A mí me encanta porque estamos de Chile y de repente se oye la puerta a abrirse y alguien empezará a hablar un romano de la... ¿Sabes? Sí. ¿Has puesto alguna cara en el directo cuando has escuchado? ¿No? No. La verdad es que... Ha sido como super natural, ¿sabes? Ha sido como... No sé. O sea, yo... Yo a tope. No sé qué me ha dicho. ¿Por qué no has escuchado ni nada, pero a tope? No, no, no tengo ni... A lo mejor se cae con mi puta madre. Me va a topeísimo. Posiblemente. Por eso, yo a tope. Sin queja. Vamos. Sí. ¿Pero tienes la misma misión o no? No. Pues a tope. Vamos para allá. Tenemos que matar... De aquí supuestamente solamente el... El... Es de los que tenemos que matar. Pero vamos a matar a todo y cada uno hasta que de repente me diga que ir a la ciudad es lo que tenemos que hacer. Vale. Demasiado fácil. Sí, no, no, no. Literal. O sea... De aquí matamos a todos de prácticamente muy poco el golpe. Sí. Yo estoy comiendo una bolsa de... De chocolates. Uf. De una. De... Vale. Pues bueno. Posiblemente me voy a sentir mal después. Pero me la chupo. Mi día a día. No te preocupes. Yo le estoy cogiendo asco al dulce, así que... Es que hay un salto. Uy. ¿Dónde estás? ¿Es Karn? Aquí. Aquí. Pero esperen, puto. Pues está durando bastante. Sí, pero... Pero mirad las piedras que le quedan por romper. Está aguantando porque... Porque somos tres. Pero a la hora de la verdad... No le quedan piedras ya. Ah, la ha muerto. Sí. Pues vamos a por el topo nivel 5. En lo que aparece un... ¡Skarn! De estos. Sí. El topo. O sea, el topo, ¿no? Es un castor. No. Sí, no. Es un castor. Tío, que yo no distingo... Que yo no distingo entre los castores, los topos y su puta padre. Sí. Y los ornitorrincos, de verdad. Mira, a partir de ahora esto es un ornitorrinco. Se va a llamar Perry. Sí. No, que si no me va a dar pena. Que denoten copyright. Buah, ¿en qué directo fue...? O sea, no es... ¿Qué coño? ¿Quién congeló? Yo. Ah. Oye. Estel, una duda. Que me acabo de dar cuenta de que yo... Yo también, en vez de vida, consigo escudo. ¿Tú cómo solucionaste...? Ah, que ya está muerto. ¿Tú cómo solucionaste eso? Ah, un Scarlet de nivel 4. Sí. ¿Qué? Tú tienes la... Tú tienes... ¿Qué habilidad tienes puesta? Eh... Vampirica. No, no. Digo, tienes la Glacial o la Bastión. El Bastión. Eh... Ninguno. Yo la Glacial. Ninguno. Tengo una Gema... Tengo una Gema... Vampírica. Entonces... Cerra, porque... ¿Quién es la... La... De la célula AX esa? AX. O... Que te da escudo. Ah. Que te da escudo. Y como... Tiene escudo eso, pues te cura el escudo. La que... La que haces el más de con Glacial soy yo, eh. Ah. Por lo del Glacial. Ah, vale. No, yo también. Yo también tengo la Glacial. Ah, y no. Caro. Yo... Como... Me da pena, porque está atacando con solo una parte. Felices fiestas, tío. ¿Qué tal, Yosu? Felices fiestas. Felices fiestas y todo eso. Ah, que ya se ha muerto. Ah, dice así. Ha tardado poco. Sí. ¿Qué tal todo, tío? Vamos a por el nivel 5. El que parece un toro. Vamos a... A todo. Espérate, voy a hacer plantas. Porque tengo una misión de hacer cosas con plantas. Eh, eh. ¿Qué ha aparecido? Un Scarm. Espérate, pues vamos a por el Scarm. Es que me están dando pena. Es que les estamos haciendo bullying, tío. Que son... Que son nivel 4. Que se acaba de esconder. ¿Qué está pasando? Pues bien, ahora me toca comida con la familia y luego para el pinar. ¿Y tú qué tal? ¿Algún plan aparte del stream? Eh... Pues no. La verdad es que no tenía ningún plan. Mi plan era terminar stream y seguir trabajando. Pero... Como hago todos y cada uno de los días. Pero al final es lo que te dije el otro día. Si... Si saliese cualquier cosa. Si se me avisa con tiempo. ¿Sabes? Importante. El avisar con tiempo. Es que no aguanta ni dos minutos. ¿Estás vivo, tío? Me está dando pena. A mí no. Mira, pues ya hemos terminado. Vale. Para nuestra puta casa. Porque todo es puta. O sea, pensaba que habíamos aclarado eso ya. Sí, porque son... Sí, porque cuando son los putos. Exacto. Todo es puta. Ay. ¿Y por qué no puedo andar para adelante? Ahora. Es para el otro lado. Para el otro lado. Vale. Necesito coger honga de ira y flor dauda. Y cardo celestial y flor férrea. Entiendo. Vale. He terminado todas las misiones de esta señora. Yo cuando estéis, avisad. Yo ya estoy. Sé si es que tú también. Sí, yo también. Vale. Cacería. Campo de batalla. Tiramos para atrás. ¿Los rumores? ¿Hacemos los rumores? Vale. 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 Pues tenemos que matar... 10... 10 gángsters brutales. 1 enfurecido. Y 2... ¿Qué? ¿Eh? Ah, bueno, pues... Si se da algo por el pueblo... Blah, blah, blah. Por el pueblo, te aviso en cuanto sepa. Oh, kiwi. Encender el móvil, pues. Que me acuerdo de acortar que lo tengo apagado. Ahora sí pasa. Oye, ¿dónde está el lobo? Voy a llamarle. ¿Está apagado o fuera de cobertura? Yo sé lo que es eso. Todo el mundo, todos, todos. He recibido más quejas. Sí, peor que la Renfe para eso. Y ya es decir. Pues sí. Pues, sí. De todos modos, si ves que no contesto... Una feliz Navidad para todo el mundo. Que salga y haga cosas. Aparte de... ¿Qué? Aparte de mí, yo no sé lo que es eso. Que no respondas. Porque no tengo tu nombre, así que... Bueno, tú has recibido mandarme mensajes por cualquier red social y recibir nada. Que en equivalencia es lo mismo. Me hace gracia porque luego al principio... Mira, si estás ocupada, llámame al móvil si quieres decirme algo urgente, no sé qué. Me llamo dos veces. La dos veces ha apagado el móvil. Pero es que se me olvida que tengo... Joder. No os riáis de esta... De gestorio. Condición. No, de gestorio. Mira que te rías de... Te reviento, ¿eh? Te hago... ¡Pah! Eres un vegestorio. ¡Pah! 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 Te escupo, ¿eh? Te hago... Es que te meto a los cientos cuando te vea, ¿eh? En el caso. Diez hámsters... Y... Y... Estriques. ¿Cómo que diez hámsters? Pues eso. Que hay que matar a diez hámsters brutales. Uno enfadado. Y otro... Matar... A... A segadores lunares. Yo tengo lo mismo que tú, pero tengo que matar a un hasher de esos, pero heórico. No, sí, heroico, sí. ¿Hasher? Vale. ¿Y si mandamos a tomar por culo los rumores? Sí. No, 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 no. ¿Qué? Es que son tintes los rumores. ¿Eh? Es que la mayoría de los rumores son tintes y cosas así. Ya, todos. Todos son tintes. Eso me... ¿Qué intentas hacer con eso? Decirme que guachi o que no guachi. Que, 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 pues tampoco es algo tan guau, ¿sabes? Vale, pues tenemos que matar a un quickshot. Un flamígeno. Sí. En la atalaya del trueno. ¿Ah? Se llama así. Atalaya del trueno. Y un balomir. Bueno, eso tú. Yo tengo que matar un balomir y un quickshot. Tú vea por el balompié mientras que yo me marco un quickshot. Con una radiofuego. Vale, pero primero vamos así y luego vamos a las rutas del acertijo. Por fin. Rutas del acertijo. Que tienes que matar a un balomir. Claro. Sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo que ir a Atalaya del trueno. Luego tengo que ir al bosque brillante a matar a... Exactamente lo mismo, por lo que sea. Sí. Ah, no, no. Es la misma misión, solo que se puede hacer en distintos sitios. Ah, bueno. Hombre, pues ya ha puesto... Lo matamos en... En el que tiene más nivel, ¿no? Sí. Sí. Ya ha puesto ese hacerle bullying. Le hacemos poco bullying. Sí. ¿No? Vale, pues vamos primero a por el quickshot. ¿Cómo haces lo de hablar tanto? Yo no puedo. Eh... Demasiados años de... Demasiados años aquí. Y recuerda que yo encima soy de campaña. Normalmente soy yo el único que habla. Ya, bueno. Es de campaña y de rol. Que técnicamente sigue siendo una campaña. También. Cállate. Cállate. Solo que el NPC ahí soy yo. Vale. Entonces. ¿Qué hemos dicho que hay que matar? El quickshot flamingero. ¿Alguno de esos de ahí es el quickshot? No. El puerco. El puerco. Hay que matar al puerco. El puerco flamingero. Pero vamos a matar al que tenemos en frente. Sí, no. Ya ha puesto. ¡Ay, no! Hostia, me tengo una hostia. La hostia era para mí, pero... ¿Qué hijo de la gran puta? ¡Vale el puto! Ah, pero que se cura encima. Estos muertos en cero. Vamos a matar a quitar 600. Buena hostia. Ah, que sí. Sí. ¡Paca! O sea, ¿sabéis lo mejor de todo? O sea, estas cazas esporádicas. Nos están sirviendo para que en algún momento. Nos pidan. Hostia, pues pillar tal material de tal bicho. Y ya lo tengamos todo. Sí. En pocas palabras, hacer como yo con los Assassin's Creed. Oye, por favor, ¿puede ir usted a por esta cosa que nos han robado? ¿Esto? ¿Sabes? Sí. Ese quedó en plan, ¿fuiste tú el que lo robó? Igual da otro rumor, de verdad. O sea, a mí también. Juro a tu madre. No, le digo al bicho. Se me deja de dar rumores. No quiero. Hostia, vaya voltereta más guapa. ¿Qué? Le estamos rompiendo hasta el alma, tío. Ven. Ven, si sabes que quieres. Si sabes que quieres venir. Ven. Casi. ¡Ay, no! ¡Ah, bueno! En principio no me ha hecho nada de daño. Luego me ha empezado a hacer un poquito de daño. ¡Me muero! ¡Ay, no! ¡Au! ¡Oh, Dios! ¡Au! ¡Corriós! ¡Au! Hace un poco mucho daño el fuego, ¿no? El... Y más cuando... Cuando llevamos cosas... Que son débiles para el fuego. Al menos yo. Lobo, yo tengo mi armadura full fuego. ¡Ah! Y mi espada también. Vamos a por el verde que al menos me da menos pena. Vale. ¿Cuál es el verde? Ah. Pues el nivel 13. ¿Qué me da menos pena? No, el verde da más... El verde da más pena luego que... Después se queda... Se queda peleando. Cuando lo matas. Ya, pero al menos... Pero al menos lucha. Bueno... ¿Qué me da más pena? ¿Por qué está luchando? ¿No? Eh, vale. O... Tenemos una izaga. Que le follen a este. Este no me da pena. Que hay que matarlo. Vamos. Este... Este no hay que... Este no me da pena. Que hay que matarlo. Sí o sí. Yo es que me he quedado así, resistente. ¡Casi le caí buenísimo! ¿Pau? Llegando. Vale. Es que me he dado la vuelta y no estaba. Y yo en plan... Vale. Me acabo de dar cuenta de una cosa. La habilidad de vampirismo... Si tienes la vida entera... Te cura... Lo que habías dicho antes. ¿Sabes? En plan... ¿Los escudos? Sí. Te cura dependiendo... Dependiendo de... De tu vida. Si... Tienes vida, te cura... Eh... Vida. Si tienes vida, te cura el escudo. Bien. ¿Sabes la cosa? No me acuerdo lo que necesito en la guisada. Yo tampoco. Tú necesitas algo. Si, reventamos lo que sea. Claro. En plan... Yo voy a ir a por la cola que es lo que menos suelo partir. Yo ya tengo todas las cosas hechas en la guisada. Yo... Es lo que me falta. Ahí está, sin cola. ¡Hala! ¿Ha aparecido el cucho? ¿O todavía no? Todavía no. No, todavía no. Vamos a por el 13. Ha aparecido otro naizalda por ahí. Ahora iremos a por aquí. Pues si, total. Si es que vamos a tener que matar a todos. ¿Sabes? Pues es que... Ya. Post milibigo, tú. ¿Cómo se nota que ya no tengo la armadura de electricidad, tú? ¡Hostia! ¡Homorio! ¡Homorio! ¡No! Vale He cortado la animación Vamos a repetir 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 A la cola Por si acaso Voy a tener excedente de colas de bichos Joder Porque es que siempre se me olvidaba al principio Tío Vale Ves los pilares eso ¿Qué pasa con esos pilares? Porque te tira electricidad Te tira bolas Que poco útiles Tienen que ser esas bolas Porque me acabo de enterar yo de que eso pasa Ya Pero es que me ha metido a mi una y me ha quitado 600 de vida Joder Puta mierda bolas Pero cuando funcionan Funcionan Si, si Te estoy diciendo en serio que he electrocutado algo que... Posiblemente Y sigue sin salido Y malta hostia que no ha salido Pos vamos a matar a eso de ahí Voy a curarme Ha salido Ha salido antes Uy, evento Vamos al evento A ver si sale en el evento Si Si Porque El trozo caca ese No se va a ir Pero el evento Porque los aumentos de ether Es cuando Salen estas versiones guapas ¿Sabes? Si Eso O imagino que en mapas superiores Pero... Llamarme loco Pero yo voy partiendo cosas Que luego siempre en mitad del combate Me molestan Bueno No es lo que quería Pero me vale Vale